hola qué pasa cómo estáis chicos chicas chicas pues nada en este vídeo vamos a cambiar el tema de beat with que como habrás visto por redes hay mucha gente cambiando el tema y poniéndolo en oscuro y en blanco y en un montón de sabores y colores este editor de tema está en una fase muy temprana es bastante experimental puede dar algunos fallos ten en cuenta eso está en un modo muy experimental si te apetece hacerlo porque te gusta experimentar yo lo estoy haciendo con la beta vale no lo estoy haciendo con el 5.19 que el último que hay y la verdad es que es un método no muy complicado bastante sencillo solamente tienes que seguir los pasos que te diga que te vamos a ver en el vídeo poco a poco si en algún momento tiene algún problema lo único que tendrías que hacer es venirte a la carpeta de beat with borrarla y volverlo a instalar vale ya se te quedaría tal como como lo tiene mucha precaución espero que te guste el vídeo suscribiros y venga vamos al lío esto de la edición de tema está siendo posible gracias a una persona que se llama perica y os voy a dejar todos los enlaces de lo que vamos a hablar aquí en el vídeo en la descripción vale para que vayáis viendo y comprobando vosotros mismos las cosas no vale vamos con los requerimientos los requerimientos que necesitamos necesita java 17 o una versión mayor vale esto o lo voy a dejar voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo y necesita java que es este vale que es la primera web que te voy a dejar y luego necesita el java sdk que es este vale no es lo mismo java que el sdk el sdk es el paquete de desarrollo de java entonces tienes que ir tener instaladas las dos vale aparte de tener el java ya instalado lo que necesitamos es el editor vale el beat with m editor de vericay entonces os venía aquí al github este que os he dejado que es el suyo dais aquí donde pone tres releases os descargáis el último editor que haya en este caso el 1.30 supongo que en un par de días esto estará en unos unos 40 o unos 50 y ya lo tenemos vale otra cosa que tenemos que descargar también que te dejo el enlace en la descripción es el tema el tema voy a instalar este del darío lupo que se llama dark melo lo mismo nos venimos aquí a la release y nos descargamos el zip del dar melo vale una vez que tenemos el java instalado y el sdk para que sea mucho más sencillo voy a crear una carpeta en el escritorio que se llama editor voy a el editor lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y voy a el tema en el dar melo y lo voy a coger lo voy a copiar y lo voy a pegar el segundo paso vamos a abrir un terminal le dais aquí a botón derecho en el símbolo de beat with y no abrimos un terminal normal abrimos un terminal en administrador para ir al escritorio escribe cd de y le da al tabulador y ya se te abriría en desktop vale por eso lo puesto en el escritorio para que sea más sencillo ls para ver lo que todo lo que tenemos y entramos en editor perfecto ls para ver lo que tenemos y ahí lo tenemos todo ahora tenemos que activar el editor por esto escribimos java menos hard pones b y para que sea como el big with tema y le da a tabulador y ya te lo abre la edad a enter ahora tenemos que buscar un archivo que se llama bit with punto hard que está dentro de la carpeta de big with es decir que nos vamos a este equipo hace archivos de programa bit with estudio al que tú lo quieras aplicar en este caso a la beta 7 bin y aquí lo tenemos vale la edad a big with punto hard y lo abre ahora se tiene que abrir una pestañita que te dice exportar el tema actual pues mira vamos a hacer una copia de seguridad del tema y lo voy a poner en escritorio editor y vamos a poner aquí teme de faul vale una vez que ya tenemos nuestro tema aquí de faul ya guardado como copia de seguridad vamos a cambiar el tema vale así que le damos a cambiar tema y buscamos donde tenemos el dark mellow este nos vamos a escritorio editor dark mellow le damos tarda un poquito ahora aquí lo está aplicando está aplicando el tema y con este método no te da a dar ningún fallo le damos ok y ahora vamos a abrir big with 7 y aquí tenemos el nuevo tema en oscuro que está chulísimo si lo quieres ajustar un poquito te viene aquí a los medios tonos o el nivel de negro y ya lo deja súper chulo otra cosa que vamos a modificar en el tema lo tengo aquí en descarga dark mellow los archivos estos que están resolución que lo vamos a copiar a la carpetita de big with big with estudio beta resource aquí hago control v y me las machaca encima vale me la pone le damos a hacer con todos los elementos y esto lo que te cambia son los iconos y algunas imágenes ahora nosotros volvemos a abrir la beta y ya me ha cambiado todos los iconos bueno cualquier duda que tenga déjame en los comentarios y mejor aún si te pasas por nuestro discord tenemos un apartado de big with donde estuvimos el otro día solucionando esto para ellos y puedes comentar nada un saludo y nos vemos en el siguiente